hola qué tal amigos qué pasa qué pasa chicos y chicas pues nada que traemos hoy pues hoy os traigo un inflador un inflador un inflador inalámbrico cuidadín tiene que enchufarlo a ningún lado sólo hay que recargarlo y ya está pues bueno como por aquí en la caja me lleva linterna o led display o led o la presión hasta 150 psi que no sé lo que será wireless o sea inalámbrico automatic stock se para automáticamente cuando llega a lo que sea y 2000 miliamperios que más sirve para coche coche moto bicicleta y para inflar pelotas vale que como le decía el hijo a su padre papá papá dónde está el inflador de pelotas y le dijo en la cocina haciendo la cena bueno pues aquí tenemos un inflador que sirve para entrar pelotas o para lo que te pasen por las pelotas es un poco tocho un poquito grande pero bueno como no hay que conectarlo a ningún lado pues oye te lo llevas para la playa para entrar la colchoneta no sé cuánto tardará en inflarse pero bueno esto lleva por aquí los adaptadores el cable usb usb a usb-c para cargarlo la manguera está que será esto se pone aquí y entonces ya buscamos el adaptador que necesitemos entonces este de aguja de estos son para para el coche no este es para este yo creo que es vale este este es el siguiente creo que es el de coche este es el de coche que se pondrá aquí entonces quitas el tapón 5 de la rueda este será para las pelotas de baloncesto lo que sea vale este para colchonetas historias de esas este por parecido un poco más gordo igual para flotadores y este es para este será para el coche claro porque éste va a quitar la la rosquecilla y esto se mete y ya a enchuflar lo entendemos aquí del botón que en el lateral se entiende el botón linterna primer botón es una linterna luego tenemos el de más para darle más presión menos ya más aire menos aire la m que es ponerlo juntamente esto hace una ruidera que flipas y este último es para elegir coche pues moto bicicleta o pelotas y además sólo hay cuatro cosas y bueno la verdad que para llevarlo en el coche está de puta madre pues acaso esperamos pero no utilizarlo mucho porque si lo utilizas ya es que con el coche para entrar alguna historia no viene mal esto que es esto se quita de aquí vale pues esto es un poquito grande pero bueno para llevarlo ahí en el coche de reserva por si acaso pasa algo los adaptadores pues vienen cuatro como habéis visto y que más que más que más y ya vale ya no hay mucho más que enseñar de esto la verdad que es fácil manejo se carga por aquí abajo y poco más vale entonces nada y a ver si os traigo en el próximo vídeo algún cacharro de estos que vaya comprando por ahí bueno señores que nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse por aquí abajo suscríbanse al canal al dedito para arriba y así que trayendo más cosas poco a poco bueno señores nos vemos hasta la próxima hasta luego